Vamos a darle la bienvenida a Paola Durante. Mira. Hola. Paola Durante, te mando un beso. Besos, Bu. Perdón, pero estoy como loca y apenas estoy en belleza porque ella traía el cabello muy mal. Madre, madre, madre. Que le apaguen tantito la pistola de aire, ¿no? Porque se oye, se mete mucho. Ah, sí se escucha la pistola. Ah, perdón. Que le metan, que la apaguen tantitito, ¿no? Ya, ya. Ya, ya la apagaron. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, súper contenta. La verdad es que estoy impactada del cariño del público, de que ya haya cambiado por fin todo lo que me pasó hace 25 años. Creo que la Casa de los Famosos México fue lo mejor que me pudo haber pasado. A pesar de que solo estuviste una semana. A pesar, cambió todo en una semana. La gente no quería que saliera, está súper enojada. Quieren que regrese. Y mucha gente me pidió perdón de haberme juzgado tan duro y darse cuenta de realmente cómo soy en solo una semana. Oye, Paola, la gente quiere que regrese, pero ¿hay retorno? ¿Hay chicle y pega o qué? Creo que no, creo que no se puede regresar, porque aparte si yo regresara, regresaría con una gran ventaja, ¿no? Porque ya sé cómo están las cosas y no le convendría a la casa. Oye, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo se ven las cosas desde afuera? ¿Confiaste en quien no debiste haber confiado? ¿Pensaste mal de quien no debiste haber pensado mal? No, desde el día uno me di cuenta quiénes eran cada uno y no me equivoqué. Me di cuenta que Tierra iba a ser, pues, un equipo rival muy fuerte y aparte que no me gustaba cómo era ninguno de los que estaba allá adentro. Y de mi, de Mar, sí, la verdad es que congenié con todos. Arad me protegió muchísimo, fue un, de verdad, un celular hermoso. A ver, a ver, vamos por partes, vámonos rapidito. Arad, buen tipo para ti. Sí. ¿Shanik? Eh, más o menos. Más o menos. Este, la chaparrita, ¿cómo se llama? Brígida. Brigitte, Brigitte, la amo con todo mi corazón, es un ser humano hermoso. Ok, este, Karime. Gran amistad. Eh, Besares. Amistad y cariño. El Potro. Hipocresía. Guau. Este, ¿cómo se llama el que se viste como pistachón zigzag? Agustín. Ese, Ricardo. Ricardo, decepción. Decepción. Este, el argentino, ¿cómo se llama? Agustín. Agustín. P-A-T-A-N. P-A-T-A-N. Patal. Ok. Este, ¿quién más me falta? Te falta Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Eh, gran decepción. ¿Por qué? Bueno, ya, ¿para qué? Porque él iba por mí. Él iba por mí. Ok. No le gustó, no le gustó que yo entrara. Mariana. Uf, lo peor que me ha pasado en la vida. Lo peor, guau. ¿Gala? Eh, como una hija para mí. Ok. Y creo que ya están todos, ¿no? ¿O falta alguien? Mario. Ah, Besard ya. Ya. Besard ya, ya lo dije. Y es. Gomita. Gomita. Y gomita. Para mí, apoyo allá adentro. Ok. Oye, ¿qué, por qué salió Shannick Berman? Porque traicionó a Mar. Este, iba y venía y ella creía que acá afuera, Tierra está fuerte. Y siempre, bueno, cuando salió que dijo, yo siempre quise pertenecer a Tierra, traicionó. Y pues sí, obviamente hacía preguntas y molestaba y ya no le gustaba a los de allá adentro. Y creo que el público también está súper enojada, súper enojados con ella, por la traición y más por lo que dijo saliendo, ¿no? La gente está muy, muy indignada. Oye, lo que le dijo a Besard estuvo muy fuerte, ¿no? Dijo, te odio, pero yo me perdí ahí. Yo no, digo, tampoco estoy 24-7 viéndolo, ¿no? Claro. ¿Por qué le dijo te odio? No entiendo, te lo juro, Gus, que no entiendo porque Mario jamás la trató mal, nunca la trató mal. Pero ella desde afuera siempre a mí me decía, es que tú sí eres inocente y él no, tú sí eres inocente y él no. Y entró a la casa diciendo lo mismo y todo el tiempo lo molestaba y todo el tiempo le decía en la noche cuando dormíamos, ya cállate, Mayito, ya deja de roncar. Nos despertaba todo, o sea, como que ella traía algo con Mario, como si Mario le hubiera hecho algo que no le hizo. O sea, Shannick traía una idea ahí con Mario que no entiendo y la verdad para mí sí fue muy fuerte lo que dijo, lo señaló. Los dos vivimos una injusticia y lo que dijo Shannick es muy delicado. Oye, el marido de Shannick a la salida le dijo, Arat te traicionó, ¿no? No, le dijo te traicionaron. Yo creo que le quiso decir a Shannick lo que le hizo Adrián Marcelo porque ella piensa que Adrián Marcelo la quería porque ella dijo que la apoyó, pero no es cierto. Ellos la usaron y ella no tiene idea. Y hoy en la gala se va a ver todo eso y ya están preparando todo eso. Va a estar muy fuerte esta noche. Ojalá no le pongan lo que dijo Adrián Marcelo de su hijo porque sí le va a afectar. Si a mí me afectó y no soy Shannick, yo espero que no pase eso porque se me hace muy delicado lo que pasó. Burlarte del dolor ajeno para mí es lo peor que puedan hacer los seres humanos y es por eso que yo no congenio con tierra. Porque tierra está haciendo cosas, está haciendo cosas sin valores, cosas que le están inculcando a los jóvenes que no se tienen que inculcar. Guau. Oye, Paula, buenos días. Buenos días. Paula, ¿tú qué opinas realmente de estas acusaciones tan tremendas que hace Shannick Berman en contra de Mario Besares, acusándolo y diciendo que él puso a Paco Stanley? Es muy delicado, es muy delicado lo que está haciendo. De hecho, la gente me está poniendo que que demande, que Mario demande a Shannick porque es algo que, o sea, como dijo Gus, tú qué sabes, tú ni lo conoces, tú no estuviste ahí. ¿Cómo vas a juzgar a una persona cuando tú no estuviste ahí? Cuando realmente fue una injusticia la que nos hicieron, cuando nos acabó la vida durante 25 años y que yo lo siento así de entramos a la casa de los famosos porque ya merecemos un perdón públicamente. Merecemos ser felices, creo que la vida nos está regresando todo lo bueno. Creo que Shannick se equivocó. Yo la quiero mucho, la respeto porque es mujer, pero la verdad no estoy de acuerdo con lo que dijo así de el odio. O sea, poner lo odio, ¿bajo qué? Y lo estás poniendo a decir, él lo puso bajo qué circunstancias Shannick. O sea, creo que Shannick salió muy enojada, no entiendo por qué, cómo los atacó a todos y también cuando le dijo a Mariana, van por ti Mariana, eso no se hace, eso no está permitido. O sea, Shannick hizo muchas cosas que no están permitidas y creo que ojalá ayer que estuvo sola, que durmió sola, haya recapacitado, pero pues a veces los perdones fuera de, pues ya no encajan, ¿no? Yo creo que va a estar muy difícil que la gente la perdone y Mario también. Yo a Mario lo vi muy sentido porque ya había hablado con Mario, ya le había pedido perdón, ya le había dicho que sí, que sí creía en su inocencia cuando nos hizo la entrevista y sale diciendo otra cosa. Va a estar duro, va a estar duro porque a los hijos, a Brenda y a Mario, pues no, y a la gente regia no le va a gustar eso. ¿Consideras que te hizo falta tiempo para seguir en la casa de los famosos? Para mí sí, para mi familia, mis amigos y para el público no, querían verme ya afuera porque sabían lo que es toda la toxicidad que hay ahí adentro y tal vez eso no me iba a ayudar por la persona que soy, pero creo que sí, me hubiera gustado porque recapacité, entendí que era un juego a la mitad, pues ya empezaba a jugar, pero aquí afuera estoy muy bien, me está gustando más lo que estoy viendo acá afuera, lo estoy disfrutando más, me están saliendo más cosas y la gente ya conoció a Paola y me encuentro la gente en las calles y empieza a llorar y me dicen perdónanos por haberte juzgado, te queremos mucho, entonces me ayudó mucho estar una semana ahí, creo que logré lo que yo quería. Oye, dime una cosa, ¿estás segura que tu hija es tu hija? ¿Eh? No, te lo tengo que preguntar, parece tu gemela. ¡Ay, qué lindo! O sea, qué bruto, qué manera, el ADN, solo lo había visto esto con los dervés, pero contigo es impresionante, aunque yo no hubiera conocido a tu hija en cuanto la vi sentada ahí en la sala de la casa de los famosos, es la hija de Paola. ¡Ay, sí! Aparte es igualita, o sea, de forma de pensar, de ser, cómo me defendió, la gente la amó, la producción la amó, la verdad, Gus, que también eso me lo dio la vida, ¿no? El ver a mi hija tan entera, tan fuerte, descender a su mamá, de sacar la casta por su mamá, dije, guau, creo que hice un buen trabajo, te juro que está siendo mi mejor momento, estoy muy agradecida con la Casa de los Famosos, estoy muy agradecida con el público, con mi hija, con mi familia, con mis amigos, todo lo que hicieron, cómo se movieron, estoy muy, muy agradecido. Oye, pues yo creo que esto hay que capitalizarlo, ¿no? Porque de esto no se puede quedar nada más en que ya la gente me ve lindo. ¡No, ya! Yo creo que hay que hacer cosas, ¿no, Chaparrita? Sí, ya estamos haciendo muchas cosas, ya están, ya todo está preparado, la verdad es que ya veníamos haciendo cosas antes, y esto ya, con las conferencias, pues ya, ya tenemos varias conferencias, vamos a ir al reclusorio a dar la primera, pues en canal de YouTube tengo muchas ideas, muchas cosas, voy a entrevistar a varias personas de la Casa de los Famosos, y la verdad es que sí, estamos con todo, estoy muy contenta, y pues sí, la vida ya me está bendiciendo por fin. ¡Qué bueno! Hola, te mando un beso. Te amo, Gus, gracias, de verdad, gracias. Gracias, me reina, Gus, un saludo a mi canal. Adiós, cuídense mucho, bye, bye.